La iniciativa Quito como vamos publicó ya su informe del dos mil veintitrés, lo vamos a revisar enseguida. Vamos más allá de la noticia, Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña la abogada Daniela Chacón, ella es directora de la fundación Tandem. Abogada Chacón, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Se le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias a usted, abogada Chacón, por estar junto a nosotros. Hablemos un poco acerca de esos puntos donde se debe poner mayor atención en la ciudad de Quito con los resultados que se han dado en este informe. Sí, señalar que la iniciativa Quito Cómo Vamos es una iniciativa que mide la calidad de vida en la ciudad desde diferentes ámbitos que la determinan. Este es nuestro cuarto año consecutivo que entregamos estos informes y estas encuestas y esto implica que ya tenemos datos comparativos que nos permiten ver realmente cómo está la situación en la capital y pues lamentablemente las la mayoría de las cifras no son muy alentadoras, creo que eso es obvio para para todos y para todas que vivimos en esta ciudad. Y los principales problemas de preocupación, la inseguridad, con un crecimiento importante, ¿no? El año pasado el cuarenta por ciento de los ciudadanos nos decían que la inseguridad era su principal preocupación, después estaba el tema del empleo, el mal servicio de transporte público, la contaminación, sin embargo ahora es el setenta y cinco por ciento de la ciudadanía encuestada que nos dice que la inseguridad es su principal preocupación, seguido de la falta de empleo, de la pobreza, y después vienen estas temáticas de los servicios municipales como principales preocupaciones. Ahora hablemos un poco, usted lo decía, este es el cuarto año en el que se presenta este informe y y pues podemos un poco ver qué qué pasaba en los años anteriores. En cuestión de inseguridad, usted lo ha dicho, esto pues se ha ido y y es lo menos que esperábamos, no solamente aquí en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional, lamentablemente, esto se ha incrementado, por supuesto, era obvio que que la inseguridad iba a ser uno de los problemas o la principal preocupación de los ciudadanos quiteños, pero ¿qué pasa por ejemplo con el tema de la de la pobreza, la educación, en comparación pues con los años anteriores? ¿Cómo se percibe por parte de los quiteños? Sí, si bien estamos viendo ya una ligera recuperación económica después de lo que fue la crisis de la pandemia y obviamente toda esta crisis socioeconómica posterior a la pandemia, las cifras por ejemplo de desempleo y de pobreza han mejorado un poco en comparación con el año pasado, si bien no llegamos todavía a los niveles del dos mil diecinueve prepandemia, esta es sin lugar a dudas una de las principales preocupaciones en la ciudad. De hecho nosotros desde el año pasado empezamos a medir, empezamos a hacer algunas preguntas que están muy relacionadas con los temas de desigualdad, entonces por ejemplo preguntamos si en el último mes usted y su familia han podido comer al menos tres comidas al día y tenemos el caso de que hay 32% de la población María del Carmen que no lo ha podido hacer, que están ubicados principalmente en el sector socioeconómico bajo y medio bajo y en la zona de los chillos es la más afectada y obviamente los adultos mayores y las mujeres son las más afectadas porque además nuestra encuesta tiene desagregaciones por sexo, grupos etarios, nivel socioeconómico y administración zonal, lo que nos permite tener un panorama integral de la problemática. Asimismo tenemos que alrededor de un 60% de las personas en nivel socioeconómico bajo y medio bajo se han atrasado en los pagos, por ejemplo, de su vivienda o de deudas que tal vez tengan a plazos y tenemos el dato de que hay alrededor de un igual, un 40% de la población que no puede ahorrar, es decir, que no tiene ninguna capacidad de ahorro y las zonas más afectadas son la zona de Calderón y la zona de Tumbaco y de los chillos. Entonces, la pobreza, la falta de empleo, el gran mercado de empleo, el subempleo informal es una de las principales problemáticas, pero aparte de eso estamos empezando a ver que se incrementan estas brechas de desigualdad donde hay un porcentaje de la población que realmente le está yendo bastante bien, pero hay un porcentaje de la población que cada año tiene mayores dificultades. ¿Qué decir con respecto a la educación? Sabemos que ustedes también pues realizaron una encuesta con relación a esto. Sí, en temas de educación tenemos, diría, buenas y malas noticias, digamos, ¿no? En las buenas noticias somos la ciudad con los más altos niveles de escolaridad, es decir, el promedio de años de escolaridad de Quito es de 12.2 años, en comparación con la nacional que es 10.3 años. La mayoría de las personas en Quito se gradúan del bachillerato. Sin embargo, en el último año hemos empezado a ver un crecimiento en la tasa de abandono. Esta no llega todavía al 2%, pero viene creciendo de años pasados. Y vemos además que las cifras de pobreza, cuando las desagregamos por grupos de etarios, vemos que los principales afectados en pobreza son el grupo de 15 a 24 años. Y aquí estamos hablando justamente de este grupo de 15 a 17 años, ¿no? Estos niños, adolescentes que ni estudian ni trabajan, que se ven obligados a salir de las escuelas. Y que luego, cuando nosotros hacemos el comparativo con el acceso a la educación superior, empezamos a ver una brecha importante, María Alcábal. Alrededor del 70% de los niños y adolescentes quiteños estudian en escuelas públicas. Sin embargo, la oferta de educación superior es principalmente particular, autofinanciada, es decir, casi el 80% de la oferta educativa de educación superior es autofinanciada. Entonces, aquí empezamos a ver una brecha sobre esa incapacidad de acceder. De hecho, nuestra encuesta nos dice que el principal problema que las familias sienten en materia de educación superior es la falta de cupos. Y esto tiene una incidencia luego también en los altos niveles de desempleo que tienen los jóvenes entre 18 y 19 años. Se quedan sin la educación necesaria. Entonces, no pueden acceder a la educación que necesitan ellos para poder salir adelante. Exactamente. Es decir, ahorita estamos viendo un problema en relación con las posibilidades de desarrollo y de futuro que tienen los jóvenes en la ciudad. Y si bien una de las cifras positivas, digamos, que tenemos es los altos niveles de orgullo que sentimos los quiteños, los altos niveles que tenemos también de Quito como una ciudad para vivir, no más del 70% nos sentimos orgullosos de Quito. Los jóvenes, de hecho, es el 77% de jóvenes que se sienten orgullosos de ser quiteño. Pareciera que esto se ha ido perdiendo en el tiempo, este orgullo de ser quiteño que en otras épocas era tan notorio. Tal vez las cifras dicen otra cosa y ahora los jóvenes, en cambio, se sienten más orgullosos que las personas de de determinada edad, tal vez la la gente mayor. Estamos, no, no logramos escuchar, no logramos escuchar la abogada Chacón, no sé si puede conectar su su micrófono, estamos sin su audio, tal vez recibió alguna llamada en este momento. Parece que tenemos problemas con la comunicación, según me están indicando, bueno, estamos conversando y revisando un poco los resultados de este informe de la iniciativa Quito, cómo vamos, esta encuesta que se ha realizado, y viendo cuáles son, entre otras cosas, las mayores preocupaciones que tienen los ciudadanos, y lo decíamos hace un momento, la inseguridad, que obviamente ya era algo que lo esperábamos, la gente en realidad no se siente segura en la ciudad de Quito, y este es ahora el mayor problema. Ahora sí, ya la tenemos nuevamente con nosotros a la ingeniera, a la abogada, perdón, Daniela Chacón, nos estaba comentando, nos estaba comentando acerca de el tema de sentirse orgulloso de ser quiteño, yo le decía que pareciera que ya se ha perdido un poco ese orgullo de ser quiteño, no sé si tal vez ahora las nuevas generaciones lo están retomando. No, de hecho, las cifras que nosotros tenemos desde el año 2020 que empezamos a hacer esta encuesta, estamos más o menos en los mismos niveles, es decir, a veces sube unos puntitos, a veces baja unos puntitos. El año 2022, por ejemplo, fue un año donde bajó muchísimo el orgullo de ser quiteño, teníamos toda esta crisis, esta crisis política que tuvimos en la ciudad, el abandono que sentíamos de la ciudad, entonces ahí bajó, bajó, y luego este año, en el 2023, vuelve a subir. Entonces, más bien vemos, María del Carmen, que hay una, hay un sentido de pertenencia, es decir, ese sentido de pertenencia puede ser distinto para un joven que para un adulto, eso es claro. Sin embargo, nuestras cifras consistentemente, año tras año, nos muestran que hay un sentido de pertenencia, que hay un sentido de orgullo y de satisfacción con Quito como una ciudad para vivir. El 65% nos dicen que están satisfechos de Quito como una ciudad para vivir, lo que no quiere decir que no estemos preocupados o que no estemos insatisfechos, por ejemplo, con los servicios públicos, con la calidad del espacio público que tenemos en nuestros barrios, con los problemas que tenemos de convivencia ciudadana, pero a pesar de esas cosas, pues nos gusta nuestra ciudad, yo creo que esa es, digamos, la nota positiva que nos puede ayudar a continuar construyendo esta cohesión social, que luego permite tener estos impactos positivos de mejora en la calidad de vida. ¿Se midieron también las expectativas que tienen los ciudadanos ante las autoridades locales? Sí, de hecho, nosotros todos los años medimos confianza en las instituciones, en el municipio como tal, y además también satisfacción con los servicios municipales, y ahí la nota es bien baja, ¿no? Y eso que ha subido del año pasado, ¿no? Yo sí diría que el año 2022 fue un año muy crítico por toda esta crisis política, el año pasado solamente el 24% de los quiteños encuestados nos decían que confían en el municipio como una institución, ahora esto ha subido al 34%, pero el 34% de María del Carmen sigue siendo muy extremadamente bajo, es decir, hay unos altos niveles de desconfianza en la institución municipal, y lo que estamos viendo con preocupación es que, por ejemplo, empresas como la EMOP y todo el tema del cuidado de espacios públicos siempre ha tenido una calificación bastante baja, ¿no? Siempre hay alrededor de un 60, 60 y pico por ciento de personas que no están satisfechas con ese servicio, pero por ejemplo, la empresa de agua potable tenía altos niveles de satisfacción, 80% de personas que estaban satisfechas con el servicio. ¿Cuándo? ¿En qué años? 2020, 2021. En el 2022 empezamos a haber una pequeña baja, y ahora en el 2023 ya vemos que en realidad es alrededor de un 40% de personas que se encuentran insatisfechas, lo cual para la empresa de agua potable es, sí marca una diferencia sustancial con lo que venía pasando en los años pasados, y creo que además de eso habla justamente de la crisis que ha vivido esta empresa y cómo hemos visto el deterioro en el servicio que se presenta, ¿no? En el servicio que se tiene una satisfacción media, es decir, hay un buen porcentaje de la población, alrededor del 55% que está satisfecho con emaseos, ese es un valor que, digamos, se mantiene relativamente constante con el paso al tiempo, y quien se lleva la peor calificación es el Consejo Metropolitano como órgano colegiado, que es el que tiene más altos niveles de desconfianza. Ahora, abogada Chacón, ¿qué tan importante resulta tener estos datos? Lo estábamos revisando ahora, justamente, la percepción, la aceptación que tienen estas entidades, y también el mismo municipio capitalino, ¿qué se puede hacer con esto? Es decir, ¿qué puede hacer el alcalde, el municipio, para de alguna manera tomar en cuenta estas preocupaciones de los ciudadanos y pues llevar a cabo las acciones necesarias para incidir, pues, en posteriormente en la percepción de los ciudadanos? ¿Usted cree que de alguna manera se va a dar buen uso a esta información? Uno de los objetivos principales de la iniciativa Quito, como vamos, es precisamente la incidencia, es decir, que esa información, que estos datos se utilicen para la toma de decisiones, que sean la base sobre la cual, pues, las autoridades discuten cuáles deben ser las prioridades de inversión, y de hecho, este año se marca un hito importante, puesto que presentamos los resultados en un acto público frente al alcalde, a varios miembros del consejo que asistieron, y autoridades municipales de las principales secretarías y empresas públicas. Posterior a la presentación, el alcalde, pues, tuvo la oportunidad de dar unas palabras, y él fue muy claro en señalar que los datos son importantísimos para la toma de decisiones, de hecho, dijo, yo quiero ver qué pasa al final de mi mandato con esta encuesta, con estos datos, es decir, quiero ver cuál va a ser la comparación que exista entre esta línea base, digamos, porque esta administración está empezando aún, y luego ya que va a pasar de aquí en cuatro años, que creo que eso es positivo, es decir, yo veo que hay una voluntad de entender la importancia de la evidencia para la toma de decisiones, y creo que además, nosotros el martes que hicimos esta presentación, sí le hicimos un llamado al alcalde y al consejo metropolitano, si las cifras te muestran que estamos tratando de salir de una crisis, no sólo económica, sino una crisis política también, y esa crisis política, sin lugar a dudas, ha impedido que se priorice adecuadamente, que se invierta bien, y ese fue un llamado también político al consejo y al alcalde de que se pongan de acuerdo en las prioridades, que están claras en las cifras, las cifras te muestran claramente cuáles deben ser las prioridades en la ciudad, y que en función de eso se haga un trabajo colectivo y efectivo. Esperemos en todo caso que sea así, y que esta información que es tan importante, que viene de los ciudadanos, realmente sea tomada en cuenta por las autoridades locales, y que se planifique de acuerdo a esto. Gracias nuevamente a la abogada Daniela Chacón, ella es directora de Fundamedios también. Muchas gracias, Manuel Carmen, sólo cerrar y decirles que esa es información que nos sirve a nosotros también como ciudadanos, como ciudadanas, para tomar nuestras acciones individuales y colectivas, y por eso les invito a que se bajen toda la información de nuestra página web, www.quitocomovamos.org. Claro que sí. Muchas gracias, buenas noches. Usted está escuchando Notimundo.